La ilusión de asistir a Tokio 2020 sigue latente para tres selecciones que buscarán un último pase para los Juegos Olímpicos. Estoy hablando de República Dominicana, Venezuela y también Países Bajos, quienes se juegan el pase a la justa olímpica aquí en la cancha del Estadio Hermano Cerdán. Para dar inicio a este torneo, Venezuela y República Dominicana se vieron las caras en el diamante del Estadio Hermano Cerdán. A pesar de que estos equipos están jugando el pase a los Juegos Olímpicos muy lejos de su territorio, sus compatriotas, que se encontraban en nuestro país, hicieron todo para hacer sentir en casa a su selección. Apoyando a la selección, vivimos en Ciudad de México y por supuesto al tener la oportunidad de venir a ver el juego aquí, agarramos el carro y no lo pensamos y ya estamos aquí para apoyar al equipo de Venezuela. Estaba muy cerca y teníamos la posibilidad de venir y vinimos a apoyar la selección. No solo los aficionados se dieron cita en la Casa de los Pericos de Puebla, también los altos mandos del Deporte de República Dominicana, quienes confían en su novena para estar en Tokio 2020 y además resaltaron la hospitalidad de Puebla como anfitrión. Es un equipo que se ha hecho con mucha conciencia, tenemos un equipo donde tenemos tanto a los veteranos como a los jóvenes, jóvenes talentos, futuros grandes ligas y ex grandes ligas, que han hecho una química increíble. Pensamos que tenemos todo el chance de ganar el torneo y pues ustedes son hermosas personas, realmente nos estimos muy bien con ustedes y vemos que realmente les gusta el béisbol, eso es lo más importante. Estamos sumamente entusiasmados y esperanzados de que el equipo pueda dar el paso y estar con nosotros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Como yo dije, son peloteros probados, la calidad está aprobada y esperamos que todo aquí pueda salir bien para que esté con nosotros en los Juegos Olímpicos. Los aficionados poblanos que asistieron al Nido Verde tienen a su selección favorita. Para mí, pues República Dominicana, como que la veo más así, como que es más para el béis. La selección favorita para mí es República Dominicana, béisbolero 100%. Espectacular lo que se está viviendo en el Parque Hermano Cerdán con un evento de talla internacional que dará fin el día sábado, donde podremos conocer quién se queda con ese último boleto rumbo a Tokio 2020. Con imágenes de Divany Gutiérrez, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.